Anabel y yo hemos venido a dar un paseo por el mar. Ha llovido afuera, así que le pondré botas de goma y una impermeable Anabel. A Anabel le encanta cerrar el auto ella misma y ver cómo se doblan los espejos. ¡Mira qué arroyos fluyen después de la lluvia! ¡Por supuesto que debes caminar por ellos! ¿Para qué nos pusimos las botas entonces? ¡Mira qué arroyos fluyen después de la lluvia! ¡Bajemos al mar! ¡Mira las olas, Anabel! ¡Pero ahí es profundo! ¡Tenemos que tener cuidado! ¡Qué divertido saltar sobre las olas! ¡Oh, oh! ¡Nos hemos mojado los pies! ¡Las botas están llenas de agua! ¡No tienes frío! ¡Vamos al auto a cambiarnos! ¡Incluso los shorts se mojaron! ¡Siéntate! ¡Te traeré una toalla! ¡ wouldn't make it hold of the way! ¡Incluso losrios de la lluvia! ¡No tienes frío! ¡Losos rusos! ¡Mira! ¡No tienes frío! ¡Io tienes frío! Siéntate, Anabel. Te abrocharé el cinturón. Toma el biberón. Toma el biberón. Espero que a Anabel le haya gustado mucho este paseo. He preparado un nuevo cochecito para Anabel. ¡Este! ¡Anabel, despierta! ¡Mira qué cochecito! ¿Me ayudarás a armarlo? Pero primero te daré de comer. ¡Aquí está tu oruga favorita! ¡Siéntate y agárrate fuerte! Anabel está sentada en la oruga y yo voy a abrir la caja. ¡Mira! ¡Una rueda! ¡Cuántas partes tiene! ¡Dame esa rueda, por favor! ¡No pongas la boca en la rueda! ¡Déjame meterte en la piscina de pelotas mejor! ¡Ya está listo el cochecito! ¡Ya está listo el cochecito! Ven aquí ¿Te gusta? Déjame ayudarte ¡Oh, sí! ¡Olvidamos tu chupo! ¡Y tu oruga! ¡Vámonos! ¡Qué rápido se durmió Anabel en el nuevo cochecito! Anabel y yo, hoy vamos a pasear al bosque Me pregunto a quién nos encontraremos allí Voy a sentar a Anabel para que pueda ver mejor ¡Mira, Anabel! ¡Es un erizo! ¡Le haremos de comer! ¿Qué le gusta a los erizos? ¡Las manzanas! ¡Mira, Anabel! ¡Al erizo le gusta nuestra manzana! ¡Adiós, erizo! ¿Qué hay ahí? ¡Mira, Anabel! ¡Un pato con sus patitos! ¡Vamos a acercarnos! ¡Hola, patito! ¡Vamos a alimentar al pato! ¡Tenemos pan! ¡Cuac, cuac, cuac! Y con esta rebanada, Anabel le da de comer al pato también ¡Anavel! ¡Anavel también tiene hambre! ¡Tengo un banano para ella! ¡Anavel también tiene hambre! ¡Dile adiós al pato! Seguimos adelante. ¡Mira, Anabel! ¡Hay una ardilla en el árbol! ¡Es muy divertida! ¡Oh, no queda nada en la cesta! ¡Esta es una botella de leche para Anabel! ¡Quédate aquí y buscaré comida para la ardilla! ¡Una piña! ¡Daremos a la ardilla una piña! ¡Adiós, ardilla! ¡Ahora Anabel debe dormir! ¡Enseñaré a bañar, Anabel! ¡Espera un segundo, Anabel! ¡Deja que te ayude! ¡Primero, te lavaremos las piernitas! ¡Ahora, tus brazos! ¡Vamos a nadar! ¡Vamos a jugar con las pelotas! ¡Ahora, vamos a secarnos! ¡Siéntate! ¡Vamos a jugar! ¡Este es un pulpo! ¡Tiene ocho patas! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Lleva algunas formas Hay un triángulo Una estrella Un círculo Un cuadrado Intenta ponerlos en los tentáculos del pulpo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Béjame el judar!